Mi experiencia nace conmigo, porque yo nací en una bodega con mis padres. De chiquito ayudaba a elaborar el vino. Y bueno, después de ahí seguí siempre en el tema enológico. Hice la escuela secundaria en el Colegio de Don Bosco. Después estudié agronomía y me dediqué a la parte de enología. Y después estudié en Francia enología. Y después entré a linta y también seguí trabajando en enología. Y en degustación de vinos. Y por eso, bueno, ahí surgió de toda la experiencia que teníamos en el INTA. Porque habíamos trabajado con viñedo. Veíamos la influencia que tenía el clima, el suelo, las distintas variedades, los clones. Todo eso cómo influenciaba en el vino. Y en nuestra bodega piloto vinificábamos todas las experiencias. Y llegábamos a tener una gran cantidad de vino que había que evaluar e interpretar. Entonces nos volcamos un poco al tema degustación. Que en realidad es una degustación técnica muy particular. Enfocada no tanto en el punto de vista hedónico, sino en el punto de vista de la interpretación del vino. Es decir que el vino, nosotros en este curso, no es simplemente un placer. Sino que es, como decimos siempre, interpretar, sabernos, leer lo que nos dice el vino. ¿Qué nos dice el vino acerca del cultivo de la vid? ¿Qué nos dice el vino acerca de la forma de elaboración? ¿Qué nos dice el vino acerca de las preferencias de la gente? Un poco está enfocado de esa manera. Por eso decimos que este curso es multidisciplinario. Porque atacamos la viticultura, la enología, la microbiología. Incluso hablamos un poco de gastronomía, de arte. Todo enfocado a una disciplina tan multifacética como es la degustación. Gracias por ver el video.